Comenzamos tomando asistencia Atención Steven Andrade Presente Justin Asúa Presente María Briones Presente Dan Paul Brito Presente Donel Castro Presente Ryan Chiriguaya Presente José Coelho Presente Marister Cordero Presente Amanda Fernández Presente Camilo Gómez Presente Antonio Lara Presente Luis López Presente Ronnie Lucero Presente Saúl Mite Presente Presente Darla Nivelo Presente Luis Palacios Presente María José Quimín Presente Ricardo Reyes Ricardo Reyes Ann Barriera Presente Carlos Rodríguez Justín Salazar Presente Iván Salinas Presente Fran Solórzano Presente Ekeline Vargas Presente Ramón Vera Presente André Vite Presente Doménica Zambrano Presente Abelina Gómez Presente Llevele Apolo Solo ha faltado Apolo, Rodríguez y Reyes Bien, la semana pasada tuvimos la evaluación Si hay estudiantes que no hicieron la evaluación y que ya pueden hacerlo Avísenme por favor para activarle la prueba Chiriguaia, ¿por qué no ha hecho la prueba? Chiriguaia El examen se lo hice, profesor No, aquí está solo como visto, pero no ha enviado ninguna respuesta Sí, sí, lo hice Negativo Seguramente su conexión a internet no funcionaba bien y algo sucedió ahí, pero no tiene nota Comuníquese por WhatsApp, escríbame un mensaje para ver cómo solucionamos luego Bien, en vista de que la semana pasada se rindieron la evaluación, vamos a igualarnos en los temas Ya que ya prácticamente estamos en la segunda semana De esta quinta unidad Entonces hoy vamos a tratar de ver, de resumir dos temas El de la semana pasada y el de esta semana La semana pasada se abordó un tema relacionado a los maestros de la sospecha Con ese nombre, con ese apelativo se les conoce a tres pensadores, tres intelectuales En diferentes campos que son muy reconocidos a nivel mundial Y que han marcado la historia del pensamiento, la historia de su propia época Con los aportes que ellos hicieron Estos son estos tres intelectuales Carlos Marx, economista y filósofo Friedrich Nietzsche, el del medio, filósofo Y Sigmund Freud, psicoanalista, médico y psicoanalista Entonces vamos a ver cuáles fueron las aportaciones de estos grandes personajes de la historia A nivel de su pensamiento A ellos se los conoce con el nombre de los maestros de la sospecha Y eso tiene un motivo, una razón En el segundo párrafo, digitalizando sus obras Riquera encuentra que los tres ponen bajo la lupa Las deficiencias de la noción de sujeto Que había sido la base sobre la que se había elaborado la filosofía moderna Entonces por eso se les llama maestros de la sospecha Sospechan de los valores que las sociedades europeas han aceptado como válidos Proveniente de la ilustración Es decir, sospechan, no los convencen, no se comen el cuento ¿Cuáles son esos valores? Por ejemplo, la ilustración promovió el valor de la libertad Pero estos filósofos de la sospecha dicen libertad Yo no les creo ¿Saben por qué? Y tienen en gran parte razón Porque cuando la ilustración y la revolución francesa Hablaba de libertad, igualdad y fraternidad Al mismo tiempo, ¿saben lo que hacían los europeos? Se iban a la África Se iban a la África Y con sus armas sometían a los nativos africanos como esclavos Les robaban su riqueza, les obligaban que trabajen para ellos Y se llevaban las riquezas a Europa Lo mismo que hicieron acá en América Esos eran los europeos Ah, pero en Europa hablaban bien bonito En Europa hablaban lindo de la libertad Pero en África ellos iban y esclavizaban Entonces, viendo eso Marx, Nietzsche, Freud Ellos dicen A ver, a ver, a ver Esos valores que ustedes enseñan de la ilustración Que de la libertad No les creo Sospecho que eso no es verdad Eso no es tan bonito como nos lo pintan O si no, tendrían que especificar ¿Libertad para quién? Porque ustedes tienen esclavos En las minas de oro, en las minas de plata Trabajando la madera Extrayendo el caucho Ustedes tienen esclavos ¿Libertad para quién? Entonces, estos son los maestros de la sospecha Son maestros que critican el sistema Que se enfrentan a él Y que ponen en duda Los valores de esas sociedades Imagínense la revolución francesa De la ilustración Pregonaba Libertad, igualdad y fraternidad Pregunto yo ¿Qué igualdad había Entre los esclavos africanos Y los conquistadores europeos? Ninguna El esclavo no era dueño ni de su vida Al esclavo lo trataban como un ser sin alma Decían que los nativos africanos Y los nativos americanos Ellos dudaban si tenían alma Ellos dudaban si eran personas incluso O sea, a ese nivel se llevaba Pero ellos en Europa Hablaban bien bonito De la libertad De la igualdad De la fraternidad Hablaban Entonces, estos filósofos Que no se comen el cuento Así no más Nos enseñan a ser críticos En el sentido De ver más allá De lo que nos quieren Hacer comer el cuento Las propagandas Y los medios de comunicación Hoy en día Entonces, estos filósofos Todos sospechan de esos valores Sospechan de la libertad del hombre Pues la libertad siempre Se ve limitada por el Estado No hay libertad absoluta Dentro de un Estado Porque la libertad de uno De un individuo Termina donde comienza La libertad del otro Donde comienzan los derechos del otro Yo no tengo libertad absoluta Yo no tengo la libertad De que si el vecino del frente Tiene un carro hermoso Nuevo, último modelo Yo no tengo la libertad De ir y tomar su carro Y llevármelo por donde yo quiera Sin el permiso de él Ni de nadie No Por eso no hay libertad absoluta Entonces, estos filósofos Sospechan de la libertad del hombre Y ellos hacen notar Que no hay esa libertad absoluta Que la libertad se ve limitada Por el Estado El Estado te pone leyes Y si las rompes a las leyes Luego el Estado te castiga De diferentes maneras A lo largo de la historia de la humanidad Dependiendo de la pena El Estado O la monarquía en su tiempo O el Estado en nuestro tiempo Republicano y democrático El Estado castiga El rompimiento de la ley A través de penas A través de cárceles A través de la pena de muerte En algunos lugares del mundo Todavía existe Entonces el Estado castiga Por eso es que el hombre No tiene libertad absoluta Imposible que tenga libertad absoluta Además sospechan de la religión Por ejemplo, Nietzsche Era un ateo totalmente Él dudaba Y él criticaba muchísimo Los valores del cristianismo Porque decía que la moral Los diez mandamientos La moral que enseña el cristianismo Es una moral basada en el miedo ¿En qué sentido? En que el cristianismo se le enseña Al ser humano Que si hace el mal Se va a ir al infierno Entonces a punta de miedo A punto de terror del infierno A punta del terror de los demonios Quieren hacer que el hombre Se porte bien Entonces él decía Que eso es una moral Que se basa en el miedo Entonces que manifestaba Nietzsche Que él estaba en desacuerdo Él decía que Hay que crear un nuevo ser humano No un ser humano Que actúe movido por el miedo Como lo propone el cristianismo De alguna manera Sino un ser humano Un super hombre Que actúe movido por la razón Que actúe movido por su inteligencia Y no por el miedo Bueno, entonces fíjense Así como les menciono Pues las críticas Que hacían estos filósofos Estos pensadores En diferentes áreas Y campos de la sociedad humana Eran críticas muy frontales Muy fuertes Por eso se les dice Los maestros de la sospecha Ellos de Freud Por ejemplo El psicoanalista Él mencionaba Que los comportamientos De una persona Tienen raíz En conflictos Que no han resuelto Los seres humanos Desde su infancia Y sobre todo A veces Conflictos De tipo sexual Incluso Que no se resolvieron A tiempo Y que más tarde Se manifiestan De las peores maneras Posibles Entonces Freud Enfocaba esa parte De la psicología humana E hizo muchas aportaciones A nivel del estudio Del subconsciente Del inconsciente Del ser humano También sospechan Que la sociedad occidental Está sustentada Sobre un error Miren lo que dicen Estos filósofos 300 años atrás Ellos ya hablaban De que la sociedad occidental ¿Cuál es la sociedad occidental? Europa y América Eso es todo Europa y América Es la sociedad occidental Dice que esa sociedad Está sustentada Se ha construido Sobre un error Y que ese error Es la creencia ciega En la razón En el progreso Y en la preeminencia De un sujeto libre De la subjetividad Entonces Ellos critican Que el progreso Sea la La base Para construir Una sociedad ¿Por qué? Porque la sociedad occidental Piensa Y sueña Con un progreso Sin límites Sueña Con hacerse rico Sin límites Y ese Ese es El deseo egoísta Y de avaricia Que muchas veces En la sociedad occidental Quita la paz A muchísimos seres humanos A muchísimas personas Y es así O sea El ser humano En búsqueda De desasiar Esa avaricia Que no tiene límite Que no tiene fondo Pierde la salud Pierde la paz Pierde la familia Pierde los amigos Pierde lo que sea ¿Cuántos casos No han habido jóvenes De por ejemplo Acaparamiento de tierra Aquí en el Ecuador Mil Hace no mucho No cien años atrás Habían haciendas Especialmente En la parte De la Amazonía Jóvenes Los grandes Terratenientes Se apoderaban De haciendas Que tenían Dos mil Tres mil Hectáreas O sea Una dimensión De una cantidad De terreno Inimaginable Que nunca en su vida Ni siquiera Llegaban a conocer Pero en vez De que esas tierras Sean dadas A gente Que no tenía Ni donde dormir Para que vayan Para que trabajen Para que ahí Siembren Cultiven Practiquen Agricultura Ganadería Construyen Su casa Etcétera En vez de hacer eso Ellos Acaparaban O sea Es un Sin sentido Y pregunto yo ¿Cuándo se mueran Se van a llevar Esa hacienda De dos mil Hectáreas? ¿Se van a llevar La hacienda De tres mil Hectáreas? No se lleva nada Pero así Es de sin sentido La vida del hombre Que solo se dirige Por la avaricia Entonces Estos Estos pensadores Estos maestros De la sospecha Ellos decían Que el progreso No es una base Para sustentar Una sociedad Porque el progreso Tiene límites Esto el capitalismo Todavía no lo entiende El capitalismo Todavía cree Que puede hacer ricos A los seres humanos Infinitamente Y eso no es así ¿Saben por qué? Porque la riqueza Se la crea A partir de las cosas Con la compra Y venta de productos Pero esos productos Llámese autos Llámese aviones Llámese computadores Llámese celulares O lo que sea Esos productos Siempre van a necesitar Una base de materia prima Y esa materia prima Llámese madera Plástico Metales preciosos Lo que sea Se los extrae De la naturaleza Y les cuento algo Este planeta Tierra De donde se sacan Esos recursos No es infinito Tiene un límite Es por eso Que tanto explotar La naturaleza Tanto contaminarla Pues estamos hoy en día Ya sufriendo Las consecuencias De la contaminación Calentamiento global Cambio climático Que aparte De que bueno También existen Procesos naturales En la evolución Del planeta Tierra Porque la Tierra Es un planeta vivo Pero la huella Del hombre De la naturaleza Es innegable Y lamentablemente Es una huella De contaminación Entonces No existe El progreso absoluto El progreso infinito ¿Por qué? Porque los recursos No son infinitos El planeta Tierra No es infinito Algún día Se va a acabar La Tierra Algún día Se va a terminar Este planeta Es cuestión de estudiar Nomás el ciclo de vida De las estrellas Por ejemplo El ciclo de vida De una estrella Más o menos El Sol Que es nuestra estrella De la cual depende La vida en la Tierra Está más o menos Dicen los entendidos En la mitad De su vida Pero de aquí En miles de millones De años Esa Tierra Esa estrella Que se llama Sol Y que hoy día Da la vida Se va a convertir En una O sea Va a destruirse Se va a terminar Se va a convertir Primero en una gigante roja Y su calor Su fuego abrazador Va a hacerse tan grande Que llegará a abrazar Nuestro planeta Terminándolo por completo Hasta terminar estallando En una supernova Y probablemente No sé Dependiendo de cuándo Bueno El Sol que tenemos No es tan masivo Así que no creo Que forme un agujero negro Pero ciertamente Con la desaparición del Sol Desaparecerá todo El sistema solar Eso no va a pasar Mañana ni pasado Así que podemos dormir Tranquilos Pero eso sucederá En miles de millones de años Por lo tanto La Tierra No es infinita Y la riqueza Y el progreso No pueden ser infinitos También Entonces bueno Esto criticaban Y argumentaban Estos filósofos Estos pensadores Cada uno Desde su área Desde su campo Ellos decían Que el sujeto No se construye A sí mismo Sino que cada uno De nosotros Somos Recibimos influencias De los condicionamientos Históricos Sociales Morales Y psíquicos Todo lo que sucede A nuestro alrededor Nos afecta Nos influye Nos modifica Nos transforma Nos cambia A veces para bien Nos hace mejores personas Pero a veces Nos cambia para mal Nos puede volver Peores personas El ambiente Donde unos están Les pongo un ejemplo Nomás jóvenes Miren lo que sucede En las cárceles Del Ecuador Personas Se ha escuchado En entrevistas En testimonios En cosas así Que a veces sucede Que llega una persona A la penitenciaría O a las cárceles Del Ecuador Esa misma noche Los dueños Los líderes Los jefes Del pabellón Donde va a estar presa Esta persona Los líderes Llaman A la familia Del nuevo Privado de la libertad Que acaba de ingresar Y le dicen Señora Señor Tiene una hora Para depositar En tal cuenta 500 dólares Si usted no la deposita Esta noche Su familiar Que acaba de llegar Aquí a la cárcel Va a ser violado Así que tiene que depositar Esos 500 dólares Ahora mismo Entonces miren Cómo el ambiente Comienza Totalmente A O sea A generar Corrupción Y si la persona Se niega A pagar Le dicen Ya te doy Otra alternativa Si no quieres O no tienes Plata para pagarnos El dinero Entonces Tú te vas a convertir En una mula De nosotros Y tú te vas a encargar De llevar droga De este pabellón Al otro pabellón Si te matan El otro pabellón Pero tú vas a ser Nuestra mula De carga Y si no haces eso Pues aquí mismo En este pabellón Vas a amanecer ahorcado Vas a amanecer muerto Así de salvaje Jóvenes La sociedad humana Hoy en día Lamentablemente Ha caído A esos niveles De infra Humanidad Llevado por la droga Por la delincuencia Por la avaricia Del ser humano Entonces Estos pensadores Decían que ningún ser humano Se construye solo A sí mismo Sino que también Recibe influencia De la sociedad Que lo rodea Esta persona privada De la libertad Con tal de salvar la vida Muchas veces Se entrega Se deja reclutar Obligatoriamente Se deja reclutar Por las mafias Por los carteles de droga Por los sicarios Etcétera Para tratar de salvar su vida O salvar la vida De su familia Para Marx La conciencia del individuo Se falsea Por intereses económicos Y como solución Proviene a acabar Con la ideologización Los intereses económicos Pervierten A los seres humanos Hoy en día El ser humano Del dinero Ha hecho un dios O ha hecho quizá El único dios que tiene Porque es lo único Que busca Día y noche Trabaja De lunes a domingo Si es posible Para tener El famoso dinero Entonces Los intereses económicos Falsean la conciencia Pueden Corromper A los seres humanos Y el que tiene El dinero Tiene el poder Para manipular Y para quebrar Los principios De otra persona Pónganse a pensar Ustedes en lo siguiente Jóvenes Un servidor De los guías Penitenciarios Las personas Que son encargados De custodiar A los privados De libertad Dentro de las cárceles Del Ecuador Llega a trabajar Con las mejores Intenciones Sabe que tiene Que ser honrado Honesto Incluso es cristiano Sabe de la palabra De Dios Sabe de la Biblia Sabe de los diez Mandamientos Etcétera Etcétera Tiene buenos principios Buenos valores Y va a trabajar ahí Honrada y honestamente Primer día de trabajo Y el jefe De la banda De delincuentes Le dice ¿Sabes qué? Necesito Que tú Me hagas pasar Veinte fusiles Porque la próxima semana Aquí se va a armar Una guerra Tienes que meterme Veinte fusiles Tú los vas a meter aquí Esa persona Por los principios ¿Qué haría? Se va a negar Va a decir No, no, no Yo no me meto en eso No, no Eso no es para mí Yo aquí he venido A trabajar honradamente Etcétera Como el que tiene dinero El que tiene plata El que tiene armas ¿Qué es lo que hace? Lo extorsiona Ah, ya ¿No quieres meter Los veinte fusiles? Mira Aquí tengo Todas las fotos De todos tus hijos Sé dónde estudian Sé a qué horas entran A qué hora salen Aquí tengo la foto De tu mamá De tu papá De tu esposa Sé a qué hora sale A comprar Sé a qué hora regresa A trabajar Yo conozco todo Si tú no colaboras Tu familia se acaba ¿Qué haría ahí la persona? Ahí es donde La mayoría de personas Este Flaquean Se quiebran Sus valores Sus principios Y prácticamente Son reclutados Por las mafias Entonces ¿Por qué jóvenes? Porque el interés económico El poder económico Lo puede corromper todo ¿Qué se hace uno Con una amenaza Directa A los hijos A la familia A la mamá A la papá A la esposa ¿Qué se hace ante eso? Ah, denunciar a la policía Pero si ya tiene advertencia Le dice Donde denuncies a la policía Te va peor Entonces es una situación Bien complicada Y estos pensadores Criticaban mucho De parte Marx Criticaba esa parte Del interés económico Porque él no era Solo filósofo Él era economista Además Marx Vivió en Inglaterra En plena revolución industrial Y él con sus propios ojos Se dio cuenta Que a los obreros De las fábricas Los hacían trabajar Hasta 18 horas diarias Pagándoles realmente Salarios Sueldos de miseria De hambre Los explotaban Abusaban de los obreros De los trabajadores Entonces ahí es donde Marx Dice No, pues Aquí tiene que haber una solución Ellos no solamente Critican ya Sino que ellos proponen Una solución Por ejemplo Marx decía ¿Cuál es la solución Para la explotación De los obreros? Para los abusos Que cometen los millonarios Dueños de las fábricas En contra de los trabajadores Marx decía Que la solución es Que los obreros Se unan Que formen un sindicato Y que ahí Armen Donde vean Que el empleador Abusa Y los explota Ahí los obreros Tienen que organizarse Y armar una revolución Marx le llamaba La revolución Del proletariado Contra la burguesía Y él decía Que la única manera De conquistar derechos Pues prácticamente Es con la revolución Del proletariado Porque el rico El millonario El dueño de la empresa El dueño de la fábrica No es que por buena gente Va a decir Ah pobrecito Lo hago trabajar demasiado Voy a reducirle El número de horas Y le voy a subir El sueldo No Ellos no lo hacen De buen corazón Entonces Marx decía Que la protesta La revolución La unión De los obreros Es lo único Que puede ayudarles A conquistar derechos Y aquí jóvenes En el país Y en la sociedad Hemos visto Que ha sido cierto eso ¿Cuáles han sido Las únicas conquistas Que han logrado Los obreros Los trabajadores En el Ecuador Y en el mundo? Han sido las conquistas Que se han ganado A base Incluso De muertos De sangre De gente Que salió a protestar Y en las calles Les han disparado Los mismos a veces policías Y terminan muertos Solo después de eso Recién dicen Ah ya sí Es que habíamos sido Injustos con los trabajadores Ahora sí les vamos A hacer justicia Recién ahí Entonces Marx decía eso Nietzsche Decía que la solución Es crear Un hombre nuevo Porque la culpa El miedo Que ha creado La religión En las conciencias Eso ha creado Una moral de esclavos Él decía Que la moral Del cristianismo Es una moral de esclavos Porque el cristianismo Le ha enseñado Que el hombre Tiene que portarse bien Para ganar el cielo Y que si no se porta bien Se va a ir al infierno Es decir Por puro miedo El cristianismo Ha tratado de educar La conciencia De los seres humanos Entonces Nietzsche Decía Esa es una falsa conciencia Eso está basado En la culpa Y Nietzsche decía Hay que crear Un super hombre Un hombre nuevo Que sea capaz De actuar en su vida Guiado por su razón Y no por el miedo Que tiene al infierno Freud ve en las causas De las represiones Del inconsciente Y establece una terapia Para abrirle la puerta Y darle rienda suelta Entonces Freud También en el campo De la psicología Hizo su gran aporte A través del psicoanálisis Que trata de ayudar A comprender La complejidad Del comportamiento humano Y él sobre todo Se va al inconsciente Porque dice Que ahí están sembradas Las raíces Que son causa De los comportamientos Humanos actuales Bueno Como vemos Son interesantes Y también tenían Frases muy interesantes Miren lo que decía Marx Decía La peor lucha Es la que no se hace Decía La desvaloración Del mundo humano Crece en relación Directamente proporcional Que el mundo De las cosas La producción De demasiadas cosas Útiles Deriva en la creación De demasiadas cosas Inútiles Eso es así Joven Eso es así Las fábricas Con tal de vender Con tal de generar Más riqueza Incluso Incluso crean Cosas inútiles Para crear Necesidades ficticias En los seres humanos Alguna vez Este Fui Por conocer Por ver Que había No sé Por conocer En uno de los almacenes Boyacá Los que han entrado Ahí saben Que los precios Ahí son Escandalosamente Caros De sus productos Hay cosas muy bonitas De buena calidad Y todo Pero es extremadamente Caro lo que ven en ahí Bueno Y a mí me sorprendió Que había Habían diseñado Una cosita Como una base Para que la La cucharita Se quede Paradita O sea De forma vertical Para que una cuchara Quede de forma vertical Habían diseñado Una base Se la veía bien bonito Con colores bien bonitos ¿Cuánto vale esa base? 30 dólares Pregunto ¿Necesito esa base? O mi cuchara Puede estar Tranquilamente Acostadita Sobre la servilleta Mientras me sirve Entonces Esas son las cosas Lo que dice Marx Demasiado Crear cosas ¿Cómo era que decía? La producción De demasiadas cosas Útiles Deriva en la creación De demasiadas cosas Inútiles Y mientras más Se produce Más tratan De meterle Al ser humano La necesidad De consumir De comprar Ya tiene Un celular Funciona bien Carga bien Le coge bien El internet Buena cámara Buena memoria Todo Si funciona Todo bien Ese celular Si todavía le sirve ¿Para qué quiere Comprarse El último iPhone? Ah no profes Que para estar A la moda Esa moda Es una necesidad Ficticia Es una necesidad Creada Por la sociedad De consumo Por los medios De comunicación ¿Para qué? Para que el ser humano Siempre esté insatisfecho Y siempre esté Gastando más Y más Y más Para eso Incluso creó El ser humano La obsolescencia Programada Es decir Hacer que los Equipos electrónicos Tengan una fecha De caducidad Con eso Tienen chance De que se caduca O se quema Lo que sea Y automáticamente Pasan a Automáticamente Pasan a A tener la necesidad De comprar otro Decía también El capitalismo Tiende a destruir Sus dos fuentes De riqueza La naturaleza Y los seres humanos Eso es lo que hace El capitalismo Destruir la naturaleza Extrayendo recursos Naturales Extrae Extrae Y extrae Y por otro lado Destruye a los seres humanos Porque los esclaviza Los esclaviza Los vuelve avaros Decía el poder político Que simplemente El poder organizado De una clase Para oprimir a otro Decía que el motor De la historia Es la lucha de clases Especialmente la lucha Del proletariado En contra de la burguesía Frases de Nietzsche Nietzsche es un filósofo Que desnuda De cuerpo entero Lo que es la naturaleza Humana Y tiene unas frases Lapidantes Tremendas Él decía Por ejemplo Todo lo que se hace Por amor Se hace más allá Del bien y del mal Porque consideraba Que el amor Es la esencia De la vida El amor Es la esencia De todo Y no me refiero Solo al amor Romántico De pareja El amor De familia El amor De padre a hijo El amor Al trabajo El amor Etcétera El amor La naturaleza Es la esencia De la vida Hacer las cosas Con amor Pero Nietzsche También decía Los monos Son demasiado buenos Como para que el hombre Descienda de ellos Miren lo que Los monos Son demasiado buenos Como para que el hombre Descienda de ellos Esta es una crítica Tremenda Frontal A la naturaleza Humana Porque los seres humanos Nos consideramos Y nosotros mismos Nos damos títulos Y decimos que somos La especie inteligente Y nosotros mismos Nos echamos incienso Nos echamos flores Diciendo que somos El homo sapiens Y no sé qué Y no sé cuánto Vaya a ver Cuántas guerras En la humanidad Sigue matando A millones de personas En el mundo Vaya a ver El imperio del crimen El imperio de las drogas El imperio de las máfias Basta mirar Las matanzas De las cárceles Y ahí uno dice Nietzsche tenía razón Los monos son demasiado buenos Como para que el hombre Descienda de ellos Hablando en términos generales No es que todos los seres humanos Sean así de crueles Pero en términos generales Como especie Si nos hace falta Humanizarnos mucho más Ser más humanos Decía Lo que no te mata Te hará más fuerte Lo que me preocupa No es que me hayas mentido Sino que de ahora en adelante Ya no podré creer en ti ¿Qué les parece eso? Aquel que tiene un porqué Para vivir Se puede enfrentar A todos los comos En el amor Siempre hay algo de locura Más en la locura Siempre hay algo de razón Tenía cosas Frases muy fuertes Y valores muy bonitos Los que enseñaba Nietzsche Pero era ateo Era muy frontal En contra de la religión Pero su filosofía También tiene enseñanzas buenas Es por eso jóvenes Que uno tiene que saber Analizar y leer las cosas bien Y siempre tratar de quedarse Con las cosas buenas Que nos puedan servir Para nuestra vida Incluso este filósofo ateo Como Nietzsche Tiene cosas buenas No es que porque sea ateo Ya es malo Y ya se va a ir al infierno Directamente No, también su filosofía Tiene cosas muy buenas Que nos enseñan a pensar Y a reflexionar Pero hay que saberlos entender Y hay que saberlos leer Freud decía por ejemplo Que las emociones no expresadas Nunca mueren Que son enterradas vivas Y más tarde salen De las peores formas Eso es así Estimados jóvenes ¿Cuántas personas Por ejemplo Cuando alguien les hace daño Cuando alguien les hace daño Los hiere Los lastima Los engaña Se guardan por dentro Una ira Un coraje Un odio Una rabia Un resentimiento terrible No hagan eso ustedes jóvenes Hay que sacar ese veneno Saque ese veneno No se envenene Sáquelo antes De que ese veneno Lo mate ¿Y cómo hay que sacarlo? Hay muchas formas De sacar ese veneno De la ira Del coraje Si usted tiene Un buen amigo Si usted tiene Esa confianza Esa capacidad De diálogo Con sus padres Los padres pueden ser El mejor paño De lágrimas de uno Converse con sus padres Saque ese coraje Esa ira que tiene Convérselo Cuéntelo Y se va a sentir aliviado Es como sacar literal Ese veneno Desde dentro Otra cosa ¿Qué puede hacer? Escribir en un papel Todas esas situaciones Negativas O lo que siente Lo que piensa De esa persona Que le hizo dar coraje Y luego queme ese papel Es una manera Como que de desestresarse Y de sacar ese veneno Que se lleva dentro Pero hay muchas personas Que no lo hacen Lo guardan Lo acumulan Eso se va infectando Y como en una olla De presión Va creciendo La temperatura El calor Y llega un punto Que explosiona Y a veces Eso explosiona De las peores maneras Asesinatos Crímenes Pasionales Etcétera Etcétera Entonces miren Lo que nos enseña Freud Decía Uno es dueño De lo que calla Y esclavo De lo que habla También El amor Es un estado De psicosis temporal Y en cierto sentido Tiene Tiene mucha razón El amor Se refiere al enamoramiento En este caso Es un estado De psicosis temporal A ver Los que ya se han enamorado ¿Qué han sentido Cuando se han enamorado? Se siente un sinfín De cosas Un sinfín de emociones Alegría Ganas de vivir Optimismo Entusiasmo O sea Le da ganas de vivir Le da ganas de levantar Y ducharse Y arreglarse Y estar bien bonito Y estar bien perfumadito Bien presentable O sea Cambia la persona Completamente Pero a veces Cuando eso No se maneja De una manera moderada El amor Le puede llevar A cometer locuras Por ejemplo ¿Cuáles? Embarazos Adolescentes Embarazos No planificados Esa es una Completa locura Quedar embarazada Sin ninguna Planificación Y jóvenes Con tristeza Lo digo El Ecuador Ocupa El A ver A nivel Latinoamérica Creo que es El segundo lugar El segundo lugar En embarazos Adolescentes Eso es terrible Porque una chica Que queda embarazada Siendo adolescente Sin haber Ni siquiera Terminado el colegio Por más que diga No Que mi bendición Mi bendición Y mi bendición Vamos a ver Si es una bendición Cuando se dé cuenta Que por esa criatura Le tocó Dejar el colegio No pudo educarse No pudo graduarse De bachiller No pudo ir A la universidad Que por esa criatura Frustrar los sueños Y que toda la vida Le va a tocar vivir Para trabajar Y de pronto Entre lo que pueda Cuidar a esa criatura Porque para poder trabajar Usted no va a poderse Llevar siempre A su trabajo Va a tener que dejarle A esa criatura Y en el momento Que una madre Deja a su criatura Si no hay quien Le ayude A criar Ese bebé Esa criatura Es una criatura Vulnerable Que puede sufrir Abusos Acosos Maltratos Violencias Secuestros O puede Abandonarse A la vida de calle A drogas A pandillas Etcétera Es una situación Bien compleja Bien bien difícil Entonces Por eso jóvenes Cuando se enamoren Traten de no Perder la racionalidad Háganlo con Mesura Con calma Bien jóvenes Vamos a conectar Nuevamente Para el siguiente tema